He explicado, eh, trece Quedan tres solamente Ostras, que rápido, tío Bueno, tenemos nuevo VIP en el canal Se va a ir retirando de VIP, eh Y grande, muchas gracias por los cinco pitazos también Eh, suenan a veces o suenan A veces suenan, a otras veces no Es magia, es una tombola Esa gente sin VIP me da asco Igual, By Bomber también lo puede Escupir el ojo Puede, yo que sé Pues se los puede insultar, si quiere, de vez en cuando Me soltáis un insulto, tío, de gratis Y ya Compa, ya pasesito, ¿no? ¿Qué viste aquí que estaba esta, tío? Pesada, oye Pesada, déjame Déjalo ahora Hostia He pasado para adelante porque no quería coger los pies, eh Quiero comprarme Morty Meca Pero ya tengo Morty Despiado y Morty Rockabilly Y no me gusta tener varias skins de un mismo probable Yo me gusta tener una y ya está, eh Ostras Que liada Que buena Que buena Yo me he intentado comprar el pase de batalla y no me han dejado Yo me he comprado Amber Reina de Hielo Exacto Compradla cuando podáis Porque va a subir el precio a 299 gemas Entonces Me duele el ojo Va a subir a 299 gemas ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, que van a traer más pins y tal Que van a venir un futuro Puedes romperme aquí y trate cuando pueda Hostia Como he quitado el coche Perfecto Cuidada Ese asico Uy, 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 uy No, venga, hombre A veces se me ha bugueado y hasta el día de hoy no me he dejado volver a comprar Pues vaya putada, la verdad He dejado comprarlo desde la Super Selector Entonces La cosa que también me ha pasado desde la Super Selector Es que se me ha bugueado Robada Vaya robada Muy buena Hazlo en Eva, Delmo No me sale No me sale el pase en Eva, tío No sé por qué Ah, no tiene gacha Pensaba que tenía gacha, tío Y voy a lanzar un enemigo litera No me sale, lo juro, eh Pero bueno Nada, me lo compraré luego, ya está Pero me lo querré comprar aquí en directo con vosotros, ¿sabes? Me parece que me esperan a mí Ahí está el code, esa es a mí Bienvenido Hola Nice Me he quedado una, tío Guay, gacha de 17, eh El primo dragón rosa Es que del primo No me gusta ningún skin así, ¿sabes? Tengo la del tóxico Pero poco más Mira, llego a meter Qué liada Qué liada La crash Chávez por el follow, bienvenido Pero si el primo tiene skin god Dime Dos skins god De De primo Porque a mí no me convence mucho, tío Puedo jugar Ahora pongo código Y juega, ¿vale? Que he estado en la última partida Le escribí en la R25 El triggy y el dragón No me convencen, ¿eh? Primo rey No me convencen, claro Le voy Si nos dejan algo fácil Perfecto, chavales Asistencia de Xavi Quién sale y quién sacan GGs, ¿eh? Muchísimas gracias a Sherry Y muchas gracias a Tata Por el carrito Y a todos los demás Que habéis jugado en la anterior Escobo Porque madre mía O sea, de verdad Me costó un montón Conte ¡Gracias! Y no me convencen, sí